Música ¿Que esta pasando? ¿Que esta pasando? ¿Que esta pasando? Papito, 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 hoy es el 3 de marzo, están invadiendo los 766, papito, están invadiendo los 766, están invadiendo la tierra, papi, me da miedo papi, papita, papita, tranquilo hijito, tranquilo hijito, voy, tranquilo, papá va a solucionar todo, ya no me voy a solucionar hijito, no te hamburgues papito, ¿dónde está la mamá? mi amor, están invadiendo los 766, es un caos en el mundo, ahí están la tortura y están sonando las alarmas, mi amor, tienes que solucionar, mi amor, tú puedes, mi amor, mi hijo, el mundo, tienes que salvar el planeta, mi amorcito, ay por Dios ay mi amor, ay cállate mujer, no digas eso, ay mi amor, ay tú Saxo Man, no te metas, hola Budaño, a ella y a la localidad, y a tu hijo, nosotros hemos venido a caerse en el mundo, Saxo Man, no te metas, ay mi amor, tú puedes Saxo Man, tú vencerás a... el cual de... Cállate, 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 ayú, 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 este te es este, deja a mi mujer en paz, deja a mi mundo, este te es este, porque si no, se enterarán conmigo, Saxo Man, nos vencerá, nos destruirá, deje en paz a mi planeta ay, ay Saxo Man, no podrás acordar, saldrá a tu mujer en el mundo, ayú, ayú, ahora sí Saxo Man, a ver, sígueme si puedes, sígueme si puedes, ayú, ayú. ¡Ahhh! ¡Salvará el mundo! ¡Saxon Man! Mi vida, yo salvaré el mundo de estos estantes hechos. ¡Ahí voy! ¡Ahhh! ¡No se va a soltar! ¡No nosotros alumni a partir de la vieja ¡Al o preliminary! ¡Alelos Campos del malchueil en marido, y a jezbo ¡Suscríbete y activa el puervo y escucha! ¡Alemspar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!